Hola que tal, saludo cordial para todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video del día de hoy hablaremos de las novedades y noticias que han pasado con el tema deportivo Cali Porque el panorama, por más que parezca ir bien, la verdad se nota turbio La invitación es a que te quedes hasta el final No olvides que si te gusta todo el contenido de Pálpito Azucarero, deja tu me gusta, tu comentario Ayúdanos a compartir, suscríbete, activa las notificaciones para que no te perdas ningún video de Pálpito Azucarero Ambiente tenso en Deportivo Cali, una vez más, no sé, los jugadores utilizan No sé si sean los jugadores o los malos movimientos administrativos, no sé qué esté pasando nuevamente en Deportivo Cali Por ahí había llegado un rumor de que nuevamente había pelea de egos dentro de la junta directiva No lo sé, lo desconozco la verdad actualmente Pero cosas están pasando Y no son cosas buenas Miren, lo que era un hecho para Deportivo Cali y el jugador, el portero Lo dábamos como nueva contratación para Deportivo Cali, el jugador Iván Arboleda Resulta que se hizo exámenes médicos en Deportivo Cali Los pasó, los pasó, no sé si utilizó eso para llevarlo a millonarios Bueno, no sé qué pasó ahí, pero resulta que ahora mismo es nuevo jugador de millonarios Eso es una falta de respeto, falta de palabra del jugador hacia el directivo que lo trajo, del jugador hacia la institución y demás Y le dio la espalda a Hernán Torres, porque esto no fue pedido de un directivo ni demás, sino directamente a Hernán Torres Lo puso Deportivo Cali nuevamente en la órbita del fútbol colombiano Miren lo que hace, le da la espalda, lo rechaza y ahora mismo es nuevo jugador de millonarios La verdad me parece una falta de respeto por parte del jugador que se estaba perdiendo por allá en ese fútbol Que solamente lo veía él o que sabía que él estaba allá Una falta total de respeto por parte de este jugador Ahora en cuanto a refuerzos y novedades del Deportivo Cali Pues... es eso No hay nada, no pasa nada, al menos hasta ahora oficialmente Estamos en las mismas y por eso Amistoso tras amistoso Pues vemos lo mismo, porque son los mismos Entonces es muy complejo así Queríamos llevar un mensaje de positivismo Un mensaje de expectativas positivas De apoyo hacia el Deportivo Cali Pero lo hacen cada vez más complejo Lo hacen cada vez más complicado Lo hacen cada vez más difícil Y es la labor de nosotros los creadores de contenido Salir a dar nuestra opinión O bueno, al menos la mía Salgo y doy mi opinión desde la perspectiva de un hincha De lo que siente uno como hincha Porque definitivamente en el Deportivo Cali Si no llegan refuerzos de calidad De categoría, de nivel, de buen presente La verdad es que el panorama no parece que vaya a cambiar No parece que la situación vaya a mejorar Por eso, los partidos amistosos contra Orso Marzo Contra Pasto, contra Juárez Ahora se preparan para jugar unos amistosos Un cuadrangular amistoso por allá en la costa Pero esos partidos anteriormente mencionados Donde la suplencia que quiere ser tenida en cuenta La da toda, está comprometida y demás Gana los partidos Pero la titular que se supone Que son los jugadores más importantes Más relevantes por parte del Deportivo Cali Pues salen y no hacen nada Pierden los partidos Se ven las mismas desconcentraciones Los mismos errores defensivos Porque son errores puntuales E individuales en la parte defensiva Del Deportivo Cali No tengo que dar nombres Usted mismo lo bajará en los comentarios Usted sabe de quién estoy hablando Pero es muy complejo Cuando las cosas Uno quiere Desde, como les digo La perspectiva del hincha Porque somos pálpito azucarero De hinchas para hinchas Uno quiere que todo vaya bien Quiere imaginarse que todo va bien Pero, pero La realidad que se muestra Dentro de la cancha En estos partidos amistosos Que sí, hemos dicho Son partidos de preparación y demás Pero es que La suplencia dándole a todo Ganando los partidos Goleando los equipos y demás El último partido La suplencia lo ganó 4 por 0 Un equipo atlético Y la titular va y pierde 2-1 O sea, me parece que es algo Algo un poco Que está como Como fuera de la lógica O no sé No sé, no le encuentro una explicación Y la verdad me empiezo a angustiar Porque el torneo arranca Si no estoy mal en 10 días El 18 aproximadamente Arranca el torneo No han llegado refuerzos Por ahí hacían un comentario En nuestros contenidos Que se reforzó mejor llaneros Que es un equipo de la B Imagínate vos Entonces Es algo realmente Preocupante e increíble Para lo que viene En este 2024-2 Para Deportivo Cali Si a vos no te gusta Si a vos no te gusta Estás en todo tu derecho También estás en todo tu derecho De comentar ahí Por qué no te gusta Lo que estoy diciendo Pero te estoy siendo realista Desde la perspectiva mía Que soy un ninja Que soy un doliente Que pago una boleta Que pago un abono Que voy a la cancha Porque si vos pagas una boleta Pagas un abono De una u otra forma Tenés vos y voto Para exigir ¿Cómo se puede decir? Como resultados Dentro de la cancha Y esos resultados En cuanto a nombres Y contrataciones Pues no se ven Nos llaman a la unión Nos llaman a que nos abonemos Nos llaman a A infinidad de cosas A que la hinchada Mantenga la mente positiva Pero es que Como dijo mi abuelo En el desayuno Se sabe que nos van a dar de almuerzo Eso no es la verdad Entonces Estamos Prácticamente Igual Que el semestre anterior Por el hecho De que comenzó la pretemporada Y no se hizo una buena pretemporada Y decíamos lo mismo No, son partidos de preparación Que se van a corregir Que no sé qué E hicimos un torneo Regular Tirando a malo Regular Tirando a malo Porque pues no se clasificó Y demás Y no me había Para clasificar Lo único Bueno La noticia positiva Desde hace un tiempo atrás No sé Unos dos Tres meses atrás Es la contratación De Hernán Torres De resto Por parte del Deportivo Cali No pasa Absolutamente nada Me preocupa Ya me empieza A preocupar La verdad Sigo siendo optimista Sigo siendo Positivo Pero la realidad Nos lleva A empezarnos A preocupar Porque Es el semestre Más importante De nuestra historia Y definitivamente No se ven Cambios No se ve mejoría Dentro del club Dentro del Deportivo Cali Bueno y dentro del club También se puede decir Porque como le digo Hay rumores De que nuevamente En la interna Del Deportivo Cali Parte directiva Hay pelea de egos No lo sé No te lo puedo asegurar 100% Pero es un rumor Que anda por ahí Que no quiero Que se expanda Pero hay que contarlo Así que Deportivo Cali Pues está preparando Lo que tiene que ver El cuadrangular Amistoso En la zona De la costa Con Real Cartagena Y estos equipos Pues para seguir En la pretemporada Para seguir Tratando De mejorar De cuadrar Lo que va a ser El segundo semestre Con Hernán Torres Este Es eso Y como te digo Aunque Desde la perspectiva Del hincha Quiero que mi equipo Pues esté siempre En los mejores lugares La realidad Nos lleva a hablar De ese tipo de cosas Si no te gusta Pues estás En todo tu derecho De expresarlo también Y si estás de acuerdo Conmigo Pues déjalo ahí En los comentarios No olvides que Si te gusta Todo este contenido De Palpito Azucarero Deja tu me gusta Tu comentario Ayúdanos a compartir Suscribite Activa las notificaciones Para que no te perdas Ningún video De esto que es Palpito Azucarero Es mi opinión Es mi punto de vista Y desde esta perspectiva Pues te digo Que somos Palpito Azucarero De hinchas Para hinchas De hinchas De hinchas De hinchas De hinchas De hinchas